En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, amén. De la gracia, de la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Hermanas, para que dignamente celebremos este un cariño. Señor, ten piedad de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Nuestra no, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida tercera. Amén. En búsqueda. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. El Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Por eso, Padre, en el cielo y en la tierra. Gloria al Dios en el cielo. Que en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor, Dios más celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, aquí es de nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria, la alabanza del Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, empezamos a leer. La protección del amable Jesucristo. Empezamos a leer la protección del amable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Usted no puede leer, mi mamita. Espero que ella lea muy buenos. Espero que acá no sea ninguna letra mía. Gloria a Dios que usted no sabe.